Música Porque nunca pensamos que va a suceder algo. Si es riesgo, ustedes tienen como el permiso, ¿no? Pero si alguien les dice, oye, tírame de una vez mi pared, por favor, porque ya, pues ya, ¿pa' qué sirve, no? No pueden hacerlo. Entonces, por eso queremos esas fotos, para avalar la verdad y que salgan beneficiados. Vamos a salir de esta situación más rápido, ¿no? Falta mucho, apenas estamos empezando. Entonces, si nos ayudamos entre todos, yo creo que vamos a ir avanzando. Seguimos en esta serie de reportajes especiales, Morelos se levanta. ¿Cómo se levanta Morelos? Con la ayuda de todos sus pobladores y con la ayuda institucional de su gobierno. Blanca Almazo, secretaria de Desarrollo Social. Estamos en Yautepec, acompañándote a ver esta parte del censo. ¿Cómo va el censo? ¿Cómo empezaron a trabajar aquí? Sí, Gina, primero comentarte que iniciamos formalmente el domingo. Empezamos con 19 municipios donde se tuvo el mayor número de viviendas afectadas y se está levantando simultáneamente junto con la federación, en específico con la Sedatu, un censo para identificar, censar y llevarnos los registros de estas viviendas afectadas que después del sismo del 19 de septiembre, pues bueno, necesitan que en la etapa de la reconstrucción puedan tener donde vivir. ¿Tenemos de ahí? Sí. ¿Sí tenía castillos? Sí. Mira, me va a firmar aquí, con su dedo, no con la uña, con el dedo en la parte blanca, sin tocar esos botones, por favor. ¿Aquí así? Sí, aquí. Si quiere de lado, mejor. Sí. No importa, le voy a tomar su huella también. Esto es un poco tardado también. ¿Y también? De dos a tres meses tal vez, ojalá menos. Sí. Esto guárdelo bien, yo lo tendría que pegar en un lugar visible en la entrada, pero debido al desastre no lo puedo pegar. Guárdelo bien, sáquele una foto, una copia, y con esto le va a dar seguimiento, de la CEDATO y del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Con esto va a saber qué está pasando. De todos modos, usted está en contacto directo con el municipio, en la Dirección General de Desarrollo Social, con la licenciada Leticia. Ella es la que va a saber más o menos cómo va todo, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Esto se lo doy, guárdelo bien. Sí, gracias. ¿Qué se pretende con estas brigadas acompañadas? Que pueda haber una transparencia de que el recurso que está destinado para esta vivienda, que es el Fonden, el Fondo para Desastres, llegue a quien deba de llegar. Esto va a evitar que haya falsos gestores, personas que quieran… Que ya los hay por ahí, ¿verdad? Sí, pero esto va a evitar, por eso queremos socializar con la gente, que se evite de entregar sus documentos a nadie, no se está pidiendo documentos. Estamos haciéndolo a través de un mecanismo que trae la Federación muy efectivo, que es un dispositivo que ya quedó, que lo acabas de ver, que acabas de ser testigo de cómo se levanta esta encuesta electrónica, este cuestionario, a través de este dispositivo que georreferencia el lugar donde se tuvo la desgracia de la afectación en la vivienda. Le vamos a preguntar sobre la propietaria, sus condiciones socioeconómicas también y lo que le pasó también a la casa. Tomar algunas fotos y estar registrado todo en una base de datos en donde después el Fondo Nacional de Desastres Naturales va a ver cuáles son las casas más afectadas. Adriana Valero, perdieron su casa. Así es en su totalidad, aquí vivimos, pues somos varios hermanos, cada uno estamos en una casa diferente y pues bueno, con lo del sismo que nos aconteció el 19 de septiembre, colapsaron. Se están tomando solo dos, hay que ser muy claros, solamente dos tipos de vivienda, que es la vivienda que se colapsó completamente y la vivienda que tiene afectaciones graves que van a evitar que vuelva a ser habitable. Solamente esos dos que pueden acceder o pueden ser candidatos y candidatas al Fondo Nacional de Desastres. Para todas aquellas viviendas que no pudieran entrar en el Fondo Nacional de Desastres, el gobierno del estado, Graco Ramírez, ha impuesto también y ha dado la instrucción de tener un fondo estatal para apoyar a aquellas familias que tuvieron afectaciones en su vivienda pero que no van a ser candidatos al Fondo Nacional de Desastres. Seguimos en Yautepec, ahora con Modesto Valero Ruiz. Modesto, ¿usted confía en que el gobierno federal y el gobierno estatal puedan trabajar en la recuperación de todas las casas que se cayeron para empezar la suya? Pues sí, esperemos que así cumplan y confiar en ellos porque no nos queda de otra. Después de este censo que nos va a arrojar los datos de todos los que van a poder ser beneficiarios de este apoyo, tendremos que hacer también la selección de aquellos que no van a poder estar y que haya recurso, que se reoriente recurso del gobierno del estado para poder apoyar a todas las demás personas que también sufrieron afectaciones. Arrancó apenas, no tiene mucho, hace tres días para acá arrancó el sistema de censo y pues estamos a la espera de que nos hagan las preguntas y pues ver de la manera que nos vayan a poder apoyar. Tiene la guaya digital, también tiene la CURP, tanto de la dueña como del esposo también y me firma la encostora. ¿El proceso? ¿De cómo le hicieron el censo? ¿Se sintió usted segura? Sí, sí, me sentí segura y pues muy rápido, sí. Se ha avanzado considerablemente. El primer día, por supuesto, todos experimentaron cómo era esta, que es una tecnología. Nueva, completamente, sí. Claro, con la que... Infalsificable, es muy interesante. Infalsificable. La cadencial de lector, la huella digital, todos los datos, las fotografías, las imágenes que se llevan. Elementos que van a evitar precisamente que pueda distorsionarse o desviarse este apoyo que viene directamente a las familias afectadas. Somos muchos los que estamos afectados. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Qué usted conoce? Pues de aquí de mi calle, como 10, yo creo, 10 casas son las que tiraron. ¿Pérdida total? Pérdida total. Hay una primera etapa que son 19 municipios que tuvieron mayor número de afectaciones y el día jueves estarán iniciando los 14 municipios restantes. Hubo afectaciones en todos los municipios, pero algunos en menor medida, otros en mayor medida, pero todos van a ser atendidos. Tenemos 10 días para recabar este censo, por eso es que estamos... Poco tiempo, ¿eh? Muy poco tiempo, pero... Y los veo apurados y muy eficientes. Pero las familias necesitan que actuemos así, necesitan que actuemos muy rápido, coordinadamente y solamente en ese sentido vamos a avanzar muy rápido. Y estamos hablando que en el mes de noviembre estaremos ya dando respuestas, ¿sí? Lo necesitan rápido para poder nosotros saber quiénes van a ser beneficiarios por el Fondo Nacional y quiénes podrían ser beneficiarios por un fondo estatal que estará anunciando el gobernador Graco Ramírez en próximos días. Y ahora, ¿dónde duerme por mientras no tiene casa? Pues pedimos asilo con mi suegra anoche y no he ido a trabajar, pues estos días. También se va a determinar cuál va a ser el mecanismo para la reconstrucción de las viviendas, ya sea que sea a través de la autoconstrucción donde ellos apoyen... Pero asesorados, muy bien apoyados con material y demás. Sí, finalmente se tendrá que tener un plan de trabajo, un proyecto ejecutivo que va a permitir que las familias, ya sea que lo hagan a través de la autoconstrucción, ellos poniendo la mano de obra y que se entregue el material, o bien que pueda hacerse a través de la instancia autorizada. Apoyarlos en los programas, ¿sí? Como le decía yo a mis vecinos, si nos dan la oportunidad de generar un empleo en el cual podamos nosotros ejercer alguna acción para remunerar lo que nosotros nos van a ayudar, estamos dispuestos. Y se ha arrojado alrededor de un daño de entre 17 mil viviendas afectadas. Por supuesto, también se estarán haciendo algo muy importante para que no desesperen. Además, yo creo que a la gente le importa su vivienda. Por supuesto, también están preocupados por su centro de salud, por las escuelas donde estudian sus hijos, por los templos que existían en su comunidad, por el patrimonio cultural que existía, por sus negocios que también pudieron haber tenido afectaciones. Se estarán haciendo mesas de trabajo en los diferentes rubros para atender tanto el tema de los templos, iglesias, capillas, patrimonio cultural, centros arqueológicos o lo que haya sido afectado, los centros de salud, las escuelas. Solamente les pedimos paciencia. Estamos trabajando por temas en equipos para no tropezarnos también en el camino y ser más eficientes. Soy Gina Batista y este es un reportaje más de la forma en que Morelos se va a levantar. Morelos se va a levantar con su trabajo, con su confianza y con su apoyo. ¡Gracias!